Empresas colimenses con el tema de registro de marcas, sabemos que tuviste por ahí una actividad. Sí, fue muy interesante, fueron más de 50 participantes y estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Economía. Ahora con la falta de, o el cierre de ventanillas de atención en la fiera de la delegación, pues con mucho gusto estamos abriendo esta oportunidad a las empresas colimenses, generando esa vinculación, en este caso con el INPI, para poder otorgar ese servicio a las empresas. ¿Qué tan complejo es este trámite? No, no, nada. Con mucho gusto tenemos gente ahí ya capacitada en la Secretaría, donde los podemos llevar de la mano, apoyarlos. Muchos de estos trámites ya se generan en línea, no tienen que ir, ni siquiera desplazarse fuera de la ciudad de Colima. Ahí con nosotros los podemos apoyar y de la mano llevarlos a que gestionen su registro de marca. Es muy importante porque hemos visto como grandes proyectos, grandes ideas. El día de mañana alguien más se aprovecha de ellas por no haber hecho el registro previo de la misma. Y al final de cuentas, pues tienen que cerrar o cambiar de nombre o de giro por la falta de cuidado en ello. ¿Se tienen detectados casos aquí en Colima? Sí, sí ha habido casos en ese sentido. Perfecto. ¿Algo a qué quieras agregar? Simplemente que aparte de esta coordinación que estamos haciendo junto con el INPI, no de cualquier otra gestión que sea en desarrollo económico de las empresas, del emprendimiento, con mucho gusto los apoyamos, los asesoramos y los llevamos de la mano. Tenemos gente capacitada ya con experiencia que ha hecho estas labores en ese sentido. Perfecto. Te agradezco.